Buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Libertad Constituyente Televisión. Mi nombre es Pedro Manuel González, hoy es día 23 de octubre de 2023 y bueno, tengo la suerte y el placer de estar con Juanjo Charro, que ya está de nuevas en Madrid y parece que para quedarse, ¿no, Juanjo? Sí, sí, ya estamos aquí de retorno a la patria, lejana, definitivamente. Sí, definitivamente, sí. Habíamos visto una serie de noticias que quizás, y como hacemos siempre, no respetemos en absoluto ningún orden ni concierto, pero bueno, todas vienen un poco gravitando en torno al tema o monotema que nos viene ocupando durante una buena temporada, que son las consecuencias, al fin y al cabo, de un proceso electoral sin representación y en el que queda o pone en manos de las oligarquías de los partidos, de los jefes de los partidos, ni siquiera se les puede llamar líderes, ¿no? Todo el destino, pues, si no de la nación, por lo menos del Estado, desde luego, ¿no? Y cómo todo lo domina, el tema de la amnistía, todo el tema de la estabilidad de gobierno elevado a auténtica razón de Estado y cómo todo gravita en torno a esta razón de Estado. ¿Verdad, Juanjo? Sí, sí, de verdad, Pedro, es desconocionador ver todas estas noticias de la prensa. Lo primero es que la prensa tiene un contenido mínimo, una gran parte del contenido son frivolidades porque hay noticias en el mundo, tanto en España como internacionales, que podrían llenar los periódicos. Pero la política que siguen las grandes empresas mediáticas hace que se le hicieran unas cuantas que les interesan, la mayoría de propaganda, y luego ya una gran parte, digamos, de contenido de variedades, ¿no? Como si fuera un programa de actualidad, pero para entretener, así con cosas del espectáculo y de noticias de sociedad. Algo realmente... Hay que buscar medios realmente minoritarios de calidad para encontrar un contenido periodístico aceptable. una información bien, bien expuesta, y es que están hasta mal escritos los diarios generales en España. Ya hace tiempo, ¿no? Pero cada vez peor. Y... Un ejemplo quizás sea esto de los premios Princesa de Asturias, ¿no? Lo que dices tú de la frivolidad y cómo la vida social trasciende al plano político, pues de una manera realmente sorprendente. Por ejemplo, a mí, ya te digo que me ha llamado muchísimo la atención, como todos los palmeros del régimen, todos los cortesanos, pues básicamente porque el rey ha dicho que está a favor de la unidad nacional y que hay que preservar la unidad nacional, que parece que han aplaudido rabiosamente el discurso. Bueno, decía don Antonio García Trevijano que no se debe decir nunca como no podía ser de otra manera, porque casi siempre puede ser de otra manera. Pero aquí yo no se me ocurre que pudiera ser de otra manera, que el rey diga lo que dice, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de extraño? ¿Qué esperaba todo el mundo? Que dijera que, bueno, que no estaba a favor de la unidad nacional o que no hiciera ninguna mención al respecto. No lo sé, a mí me pareció un acto de pura propaganda del régimen todo esto. Es propaganda. La prensa llama la atención, siempre, ¿no? Pero bueno, en la última temporada, cómo de una manera descarada hacen propaganda, por ejemplo, de la familia del rey, haciéndole la pelota, sacan imágenes de la princesa de Asturias en la Academia General Militar con frases completamente empalagosas, diciendo que está como cualquier otra cadete de su edad allí, como si hubiera hecho las pruebas de ingreso que han hecho el resto de sus compañeros, y en cambio no señalan claramente que está ahí porque es una privilegiada. O sea, ya no ha tenido que pasar las pruebas ni cumplir los requisitos exigentes que han tenido que cumplir sus compañeros, sino que está ahí por ser quien es. Claro. Y luego la propaganda es constante, también aprovechando el momento de plenitud de que es una mujer de 18 años y atractiva, o aprovechan la imagen, y también incluso la plenitud de la familia. Pues claro, porque también el rey está en una edad donde contrasta con su padre cuando estaba mal de salud, con problemas de que si se ha tenido un accidente, se ha caído, se ha roto la cadera. Entonces ahora aprovechan que las familias tienen ciclos y ahora pues están en un buen ciclo y entonces aprovechan para al máximo el régimen, la propaganda, como si debajo de todo esto no subyaciera la gran hipoteca de que la estabilidad de un país se ligue a la estabilidad de una familia. Teniendo en cuenta que una familia contemporánea está sujeta a una serie de avatares normales actualmente que pueden desestabilizar el Estado, ¿no? Como pasaba hace pocos años con los sucesos en los que estaban vuelto... Don Juan Carlos. Fijaros, hablando de Juan Carlos, en la portada de la ABC de ayer, del domingo, día 22 de octubre, una muestra de esta propaganda cuando hablaba de los premios Princesa de Asturias, eso que has hecho tú que dijo el rey de la unidad, y además señalan una de las frases que pronunció doña Leonor diciendo «Soy consciente de cuál es mi deber y de lo que implican mis responsabilidades». Y ¿sabes lo que me ha recordado esto, Pedro? Una frase muy parecida que pronunció Juan Carlos en 1968 cuando le nombraron sucesor al título de rey en las Cortes ante Franco, que dio un discurso, primero Franco y luego Juan Carlos, y recuerdo que dijo «Plenamente consciente de la responsabilidad que asumo» o algo así. Es lo mismo. Es lo mismo. Me ha recordado lo mismo. Ahora ya están poniendo la sucesora. Es verdad que con más legitimidad, porque le viene de su padre directamente, es una sucesión legítima desde el punto de vista de la monarquía, no como la de Juan Carlos, que sucedió a Franco en contra de las reglas de la dinastía. Pero es lo mismo. Aparte de la... Solo cabe esperar en qué momento tendrá que también traicionar a su padre, ¿no? Porque parece que esto sí que es traición de la monarquía española, que para legitimar cada rey, tiene que legitimarse en sí mismo, tiene que traicionar a su padre o a quien le puso ahí, como Juan Carlos traicionó a Franco y como traicionó a su padre. Y como el rey que tenemos ahora también tuvo que renegar de su padre igualmente, pues no sabemos en qué punto también es posible que eso tuviera lugar o llegara en el futuro. Lo que dices tú, depender de las relaciones familiares, la estabilidad de España. Sí, efectivamente, porque si te fijas, salvo Alfonso XIII, que fue rey póstumo, o sea, rey de nacimiento, fue hijo póstumo, entonces nació rey, claro, ahí ya no puede traicionar a su padre. Pero recordemos que no solo Juan Carlos fue rey estando su padre vivo y despojado de sus derechos de sucesorios por su propio hijo y Franco, sino que si nos vamos a Alfonso XII, él fue proclamado rey en 1876 estando su madre Isabel II viva, exiliada, en París. Igual que ahora está Juan Carlos exiliado, pues con Alfonso XII estaba su madre exiliada porque la habían echado de España, el general Serrano y el general Príncipe. Bueno, ya sabemos, con la Revolución Gloriosa. Y si nos vamos al padre de Isabel II, aparte de que provocaron la Primera Guerra Carlista, pues también traicionó a su padre, a Carlos IV, aparte de que se le considera el rey felón, porque no solo traicionó a su padre, traicionó a toda España, y bueno, ¿qué queréis que os diga? Si eso es estabilidad, fijaros la estabilidad. Los últimos cuatro o cinco reyes o seis, la mitad expulsados, traicionando a su padre, salvo Alfonso XIII, ya os digo, porque fue hijo póstumo. Y al final a cómo acabó, saliendo de España por Cartagena. Eso es, eso es. Entonces, pues, oye, yo me parece, aparte de otros extremos, que están muy bien explicados en la teoría pura de la República, la monarquía, pues, es que es muy arriesgada. Tiene mucho riesgo. Aunque una gran parte de los españoles vean que la República como forma de Estado les da miedo, no sé si porque tienen una mentalidad franquista, probablemente la mayoría, aunque no lo sepan, resulta que no ven que la forma de Estado inteligente y racional es la República, sobre todo la República Constitucional. Y la monarquía, sobre todo la monarquía de partidos, es un sistema, bueno, no solo arriesgado, debemos calificar el curso de peligroso, si lo estamos viendo ahora. Así es. Así es. Vale, pues, si quieres también, pues, creo que es necesario hacer mención un poco a este repaso de lo que, pues eso, de lo poco que ha dado de sí, pero todo en relación al mismo tema este de la unidad y de la amnistía y de los pactos, pues, electorales que, bueno, que tenemos sobre la cabeza y que parece que no pasan, que vivimos en un Estado permanente de transición-transacción, ¿no?, inacabada y constante, pero que no termina, ¿no?, de buscar o de encontrar lo que buscan, que es esa razón de Estado, esa estabilidad de gobierno. De hecho, tú mismo, Juanjo, me pasaste una noticia preparando este programa que yo también nos pone un poco de manifiesto el nivel de la prensa, ¿no? Una noticia en la que yo no veía aquí, el periódico del que venía, pero naturalmente me di cuenta que el país no podía ser, ¿no?, eso está claro, porque dice, dice, el Senado desmonta la excusa del gobierno para saltarse el debate sobre la amnistía, ¿no?, digo, esto para mí, porque no lo veía por ningún lado, digo, para mí que esto no va a ser el país, posiblemente, ¿no?, efectivamente es el ABC y, bueno, pues ya estamos con lo de siempre, el país barre para casa, el ABC barre para su facción, habla de excusa, habla de saltarse, bueno, hablando, pues, un poco del debate este que se ha montado también, sin pena ni gloria, en el que llega el presidente de la Generalidad de Cataluña a soltar en el Senado un discursito de minutos, ¿e irse para qué? Yo creo que una torpeza del Partido Popular por su parte, porque esto es que es hacer el ridículo, ¿no?, porque es lo que están haciendo de manera constante, ¿no?, pero habla de excusa para saltarse el debate, bueno, el debate no se ha saltado, será para ausentarse del debate, ¿no?, o sea, porque al fin y al cabo, si luego uno lee el cuerpo de la noticia, viene a decir que no había sido invitado al gobierno, bueno, está claro que el presidente del gobierno no tiene ninguna intención en exponerse públicamente ante un discurso del cariz que esperaba y seguramente conocía, pues, porque eso lo que le pondría sería en una mala situación ante la opinión pública o publicada, por lo menos, entonces lo que está intentando es pasar sin pena ni gloria para llegar, pues, a lo que ya es Vox Populi, que es el tema de la, de que se está negociando una ley de amnistía y se está discutiendo incluso el proceso de, o un referéndum de autodeterminación o la manera de buscarlo, al punto que también ha habido alguna otra noticia por ahí en medios llegando a decir que dentro de esas conversaciones estaría la posible renuncia de Puigdemont a un referéndum de autodeterminación con la contrapartida de que se reconociera a Cataluña como una minoría nacional. ¿Qué piensas de esto, Juanjo? Bueno, la noticia es muy graciosa, la tenemos en la vanguardia de hoy en la edición digital que está en catalán, pero bueno, es fácil de traducirla y dice el PSC evita valorar un hipotético reconocimiento de Cataluña como minoría nacional. Un hipotético reconocimiento de Cataluña como minoría nacional. Dice la portavoz del PSC Elia Tortolero ha evitado posicionarse sobre la posibilidad que se reconozca a Cataluña como una minoría nacional fruto de las negociaciones del independentismo con el PSOE por la investidura de su secretario general Pedro Sánchez como presidente del gobierno español. Preguntada por la cuestión este lunes Tortolero ha esgrimido que no forma parte de las conversaciones y ha demandado discreción a los equipos negociadores. No es el momento de personalismos ni partidismos. Bueno, esto no hay por dónde cogerlo porque lo primero es lo de minoría nacional que a mí lo primero que me ha recordado es cuando se hablaba de la nación Apache en las películas del oeste que claro si es una nación la nación Apache es que era una tribu independiente no tenía forma política estatal pero tenía forma política tribal y su jefe y todo entonces pero es que aquí lo que nadie dice es que los separatistas utilizan el concepto de nación desde el punto de vista étnico como grupo étnico de una lengua una raza etcétera un grupo cultural pero que eso no tiene nada que ver con el concepto de nación político o histórico o de estado nación no tiene son dos conceptos completamente diferentes uno se refiere a la forma política del poder una nación un estado nación una nación estado una federación de estados pero y lo de la nación étnica es otra cosa sería yo a naciones étnicas pues podemos poner muchos ejemplos los hebreos los gitanos y claro entonces no hay que confundir aquí lo que está hablando es de minoría étnica que está encuadrada en un estado nacional donde hay más etnias que son la mayoría o una etnia que es la mayoría y nada más como reconocimiento si es que fijaros cuando existe una minoría étnica de verdad real no hace falta que se reconozca es evidente por ejemplo en Transilvania y no sé si en alguna provincia de la actual Rumanía más hay una minoría húngera muy importante bueno pues que la pueden reconocer o sí pero es evidente que es una minoría húngara que hablan húngaro tienen nombres húngaros descienden de húngaros en su día formaron parte de Hungría hasta 1918 pero es evidente que es una minoría húngara que también hablan rumano porque llevan 60 o 80 años dentro de Rumanía no, a un siglo casi un siglo desde la desde el final de la Primera Guerra Mundial y es una minoría étnica como hay muchas en Europa esa es una de las más grandes pero tenemos minorías étnicas en todas las zonas fronterizas europeas y casi todo el mundo si eso es normal en Francia hay población que habla alemán y que en sus colegios a los niños que tienen la lengua materna alemana les dan clase en alemán si quieren solo a los que tienen lengua materna alemana porque extenderlo a otros niños franceses que no la tienen sería ridículo que tienen que estudiar alemán o inglés como segunda lengua pero no en Bélgica en la propia bueno en Alemania no porque las fronteras ya las tiene muy recortadas desde la Segunda Guerra Mundial y no tiene minorías de los países limítrofes pero bueno es normal en Italia en el Tirol en el Alto Tirol hay una minoría alemana que históricamente pertenece a Austria y siguen hablando alemán y es Italia pero bueno eso es una minoría étnica pero es un fenómeno totalmente natural pero que ahora venga los separatistas catalanes diciendo que ellos son una minoría étnica cuando primero que en su región son no son una minoría y serían una minoría en relación con el conjunto de España pero entonces todos somos una minoría los de Santander serían una minoría dentro de España los de Asturias los de Navarra pero bueno ¿qué pasa? que la totalidad de un Estado Nacional está compuesta de minorías provinciales sí evidentemente están compuestas de minorías provinciales a veces muchas ideas porque también así es como se empezó con el Estado de las autonomías claro pero ya pero es verdad no tenemos Galicia podríamos decir no es que Galicia es una minoría étnica bueno es que en España no se cumplen las condiciones para que esos grupos regionales sean minorías se les llame minorías étnicas porque están integrados en un Estado unitario desde hace siglos y siglos entonces ya no tiene sentido eso de la minoría étnica eso tiene sentido en Estados más jóvenes como Rumanía que tiene 100 años o Italia que tiene 150 años vale pero España después de 5 siglos aunque haya lenguas de regionales y tal pero no eso no son minorías porque hay una integración total desde hace medio milenio podríamos decir hasta un milenio pero bueno no vamos a irnos a Hispania como provincia romana porque es mucho tiempo y ni siquiera existían las lenguas romances actuales porque no estaba en latín entonces es que no tiene sentido el concepto de minoría étnica opera en otro en otro contexto no en el contexto español actual lo que buscan es una plataforma jurídica para que les permita acceder a un posterior proceso de bueno de separación al fin y al cabo a través de pues los textos internacionales que reconocen ese derecho auto de autodeterminación a las minorías nacionales pues entonces lo que al fin y al cabo todo se reduce a lo mismo bueno no me das ahora en lo que ellos llaman el derecho a decidir en realidad es el derecho a separarse si quieren o no pero me concedes mi reconocimiento como comunidad o como dicen ellos como nación grupo nacional minoritario pues para que el día de mañana pues lo tenga y lo pueda reclamar en Naciones Unidas o donde ellos entiendan oportuno pero es que lo que dices tú no se corresponde a una realidad material ni histórica bajo ningún concepto y punto de vista porque aquí sí que te digo no hay ni siquiera y afortunadamente es así una homogeneidad dentro de la propia sociedad catalana dentro en un hipotético estado catalán separado desde luego que sí que entonces sí que existirían minorías nacionales muy significativas y muy marcadas diferencialmente de ese estado ¿no? porque desde luego o exterminan a todos los emigrantes murcianos andaluces y gallegos que están allí o no sé qué iba a pasar entonces porque no hay una separación como por ejemplo puede existir materialmente en el Ulster entre los católicos y los protestantes tradicionalmente enfrentados por motivos de orden político y de orden religioso incluso ¿no? hasta la propia forma de estado entre republicanos y monárquicos eso no existe en Cataluña sería una ficción absolutamente intragable sí, sí como tú dices si hubiera un estado catalán independiente que es muy difícil casi imposible en mi opinión habría ahí sí que tendría minorías ahí sí como has dicho tú porque ahí sería un estado nuevo con la población claramente dividida entre los que tienen lengua materna catalana que en su gran mayoría son los que apoyan o una parte de ellos son los que apoyan el separatismo y una minoría muy importante que incluso podía llegar a ser mayoría o sería la mitad de la población claro de origen con lengua materna española entonces ahí ya tendríamos un afraccionamiento importante que sería determinante ahí ya tendríamos algo que podríamos denominar un Kosovo ibérico sí, sí es así de claro y la gente lo tiene que ver ¿qué queremos? ¿Kosovizar Cataluña? pues como empiecen así van a acabar con los cascos azules allí es así no te o sea estamos convencidos de que hemos alcanzado un grado de digamos paz social de desarrollo que esos problemas no los tenemos y ahora resulta que vamos a acabar con los cascos azules porque empiezan así diciendo que quieren ser una minoría étnica y al final van a acabar con minorías étnicas pero de verdad y pegándose ¿por qué? porque estas creaciones de estados artificiales con bases étnicas al final acaban en el autoritarismo y en la violencia y esa violencia pues solo tenemos que ver Yugoslavia por desgracia y hay más ejemplos que podríamos traer a corrupción de hecho si os fijáis los últimos tres estados o cuatro que salen nuevos más nuevos de la ONU que son Sudán del Sur Timor Oriental bueno Kosovo no está reconocido está solo reconocido parcialmente pero bueno podríamos tenerlo en cuenta y el último que se me ha olvidado da igual con estos me vale ¿por qué existe Timor Oriental Sudán del Sur y Kosovo? pues porque se estaban matando no os dais cuenta que los estados que han nacido nuevos es porque se estaban matando entonces ¿qué queréis? ¿que la gente empiece a pelear sin matarse en Cataluña? porque el separatismo étnico lleva al autoritarismo y el autoritarismo a la violencia y Timor Oriental lo separaron de Indonesia la ONU porque se estaban matando porque había una violencia étnica Sudán del Sur igual y Kosovo igual y Yugoslavia vamos entonces y ahora fijaos en Ucrania entonces se están produciendo otra vez lo mismo entonces es muy peligroso el asunto de las minorías étnicas y utilizarlas para fundar estados es peligrosísimo si realmente existieran que en este caso ni es así claro pero claro se quieren crear con el irredentismo que se llama que es que ah no yo es que en el siglo XII tuve un condado feudal independiente que no es el caso y entonces yo quiero retrotraer elegir el punto cronológico de la historia que yo quiero que a mí me gusta para volver a él y por qué eliges y por qué no vamos a elegir es que no hay que elegir puntos cronológicos estamos en el momento de la historia que estamos y con la situación histórica que estamos con un estado unitario que se ha formado durante siglos y si queremos mover fronteras pues ya sabemos a lo que lleva mover fronteras solo he citado tres ejemplos ya sabéis lo que pasa desgracia violencia es así el mundo pues ya casi para terminar decir también que también había otra noticia que venía a hablar también pues como todo este tema lo monopoliza todo el discurso político como el Partido Popular también de esta noticia del ABC también que dice que los populares denuncian la parálisis de un congreso que no debe cerrar ni en guerra entonces claro porque volvemos a lo mismo porque lo que el presidente del gobierno y candidato a seguir del presidente del gobierno quieren no exponerse públicamente para lo que viene a ser una tradición desde la constitución del 78 que es que el poder se pacte con el poder de espaldas a los gobernados en todo momento entonces yo me pregunto y te pregunto a ti si tú has notado alguna diferencia desde que el congreso está en esta situación que denuncia el partido popular de parálisis a cuando no lo está porque a mí la verdad es que yo un poquito lo he notado claro es que podríamos decir vamos es como me ha recordado como la no yo no sé mucho de poesía no me gusta mucho no no he leído mucha poesía pero me ha recordado lo de que es amor y tú me lo preguntas o sea pero si es que no hay congreso no hay parlamento el congreso es un falso parlamento ¿qué más da? si solo es un grupo donde se reúnen los jefes de los partidos y sus empleados para tratar los asuntos de sus jefes pero eso no es un parlamento ¿cómo va a haber hablar de parlamento? si es que nosotros no aceptamos que se hable de parlamento en España no hay parlamento podría haber podríamos ahorrarnos ese órgano tan grande y que se reunieran los 5 o 6 jefes de partido y dijeran yo tengo el 20% de votos yo el 15 yo el 8 y ya con ese coeficiente de ponderación entre ellos ya votaban sus sus leyes y lo que fuera pero eso no es un parlamento porque no hay representantes y como tú dices no hay ninguna diferencia con antes porque como no sirve para nada la mayoría de los proyectos de ley son bueno claro son proyectos de ley porque son del gobierno casi no hay proposiciones de ley es un es un congreso partidocrático que da igual que funciona ahora igual que hace un año no sirve prácticamente para nada sino para para canonizar los proyectos de ley del gobierno yo creo que además aprovechando esto que dices que es muy interesante como en España no hay parlamento en realidad y por eso no se nota que no esté funcionando es el momento quizás de refrescar ciertos conceptos que y con esto cerramos quizás el círculo por donde empezábamos con la propaganda del régimen que nos habla siempre de monarquía parlamentaria en España o nos habla de monarquía constitucional en España como ejemplo en todos toda esta prensa que le doraba la píldora al rey y a la princesa de Asturias en este acto social que era los premios princesa de Asturias y todos hablan de la monarquía constitucional o de la monarquía parlamentaria entonces Juanjo yo creo que es oportuno y con esto ya terminar decir porque España no es ni una monarquía constitucional ni es una monarquía parlamentaria y cuál sería el nombre correcto para denominar esta monarquía que hay en España claro claro no es una monarquía constitucional en ningún caso porque en la monarquía constitucional el gobierno corresponde al rey el rey nombra a sus ministros y tiene el poder ejecutivo y en las cortes o en el congreso tiene el poder legislativo entonces eso aquí no hay eso además que hay que distinguir monarquía constitucional de monarquía parlamentaria monarquía parlamentaria es la que hay en Inglaterra que el parlamento nombra el primer ministro y el gobierno y el rey no gobierna sino que simplemente tiene un poder de influencia o un poder moderador muy pequeño pero con un poder de influencia que existe que no se ve además y la monarquía española no es tampoco una monarquía parlamentaria porque no hay parlamento para que haya parlamento tiene que haber representantes políticos de los ciudadanos de los distritos un representante de cada distrito y como aquí eso no lo hay pues tampoco sería monarquía parlamentaria sería una monarquía de partidos lo que hay en España o monarquía de los partidos también más precisamente eso es bueno pues con esto yo creo que vamos a ir despidiendo si te parece bien el programa a no ser que quieras añadir alguna cosilla más nada yo creo que ya hemos revisado varias noticias y hemos dado el mensaje que queríamos dar y bien está acabar con esa diferencia importante entre los distintos tipos de monarquía eso es pues muy bien pues yo también me voy a despedir de nuestros televidentes escuchantes o por donde nos estén viendo y bueno pues dejarles emplazados para otro programa más de Partido Creación Entre Líneas en Libertad Constituyente Televisión pues nada Juanjo un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima un abrazo amigos Chau